Jornada histórica en el Senado de la Nación, debate por la recuperación de YPF. Fernando, ¿qué está pasando? Muy bien, está hablando Juan Manuel Irrazaba, el senador nacional por la provincia de Misiones. Es otro de los oradores que está señalando y respaldando la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo lo hizo hace minutos nada más Roberto Basualdo, del peronismo disidente por la provincia de San Juan. Un proyecto que va a encontrar un fuerte respaldo político en esta Cámara Baja. Más de 60 senadores nacionales van a estar acompañando este proyecto de ley. Y según voceros del Frente para la Victoria, cerca de las 23 horas va a estar votándose en este recinto del Senado Nacional. Abastecemos el mercado eléctrico mayorista nacional en más del 30%, cercano al 30%. Más de 7.500 megas. Y hay obras que pasando por los plebiscitos que vamos a hacer en nuestra provincia pudieran llegar a abastecer aún mucho más el mercado eléctrico mayorista nacional. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque quiero advertir al pueblo argentino y a todas las provincias y los representantes de provincias que no caigamos en el falso dilema que nos quieren poner ahora los medios.